Este ratón está usando mi cuenta y las cosas que Garena me envía a mí Me enviaron muchas cosas más y las he reclamado todas El hacker me ha enviado un video, así que vamos a verlo juntos Zutito, es triste que todavía no puedas recuperar tu cuenta porque nadie ha logrado derrotarme en un PDT Es verdad, todavía nadie ha podido vencerlo ¡Maldita sea! Hoy me llegó un correo de Garena y adivina qué, me quedaron muchos diamantes y también muchas alas para jugar y divertirme ¡Desgraciado! No puede ser, este ratón está usando mi cuenta y las cosas que Garena me envía a mí Eso ya es pasarse, mano, ya es pasarse de lanza Y eso no es todo, espero que no te desmayes cuando veas esto ¿Qué? ¿Enviaron esos trajes a mi cuenta? Están increíbles, no puede ser Qué triste que no puedas usarlos Se está burlando de mí, no puede ser Espera, todavía no termino Me enviaron muchas cosas más y las he reclamado todas Ahora tengo miles de diamantes y una cuenta muy valiosa, toda para mí ¡Auch! No puede ser, algo dentro de mi corazón se acaba de romper Todas esas cosas me las enviaron a mí, no a ti Esa cuenta es mía, no tuya ¡Hacker rata! ¡Eres un monstruo! Me despido Zuko, espero consigas un jugador que pueda derrotarme y recuperes tu cuenta para que vuelvas a jugar Free Fire Pero yo creo que jamás la vas a recuperar Chicos, qué rabia, en serio, qué rabia, qué rabia Tengo mucho tiempo que no juego Free Fire por culpa de este hacker Y la verdad, ya perdí las esperanzas De verdad, parece que esto es el final Quiero volver a jugar Free Fire, tengo tantas semanas sin jugar Free Fire Y me duele, tío, me duele ¿Me llegó un mensaje? Succo, no estás triste Te presto mi cuenta para que puedas jugar Saca una buena partida para tus seguidores Te amo Ay, qué bonito Deja tu me gusta y suscríbete en este momento si tienes o te gustaría tener una mejor amiga como la que tengo yo Qué bendición Chicos, estoy feliz porque estoy en la cuenta de mi mejor amiga Scar Y gracias a ella, hoy volveremos a jugar Free Fire Y vamos a sacarnos una partida épica con este traje legendario y con esta pared blue Qué bien Ella está en Heroico 4 estrellas así que vamos a tratar de no bajarle puntos Ojalá, ojalá Y chicos, antes de jugar quiero decirles que de verdad me siento un poco triste pero que trato de estar bien y poder sacarles una partida porque en serio extraño mucho traerles buen contenido de Free Fire Chicos, por si acaso ven muchos botsitos en el avión es porque tengo los gráficos en suaves y no se ve nada Pero ahorita van a ver cómo me revientan Prepárate porque la vas a pasar mal Listo chicos, ya estamos aquí en la partida, me voy para pick porque tengo rato que no juego Free Fire Así que vamos de una a los plomazos, a los chingadasos, a los madrazos, donde más fuerte es Free Fire A ver, dame un arma, dame un arma por favor cayendo, dame un arma No, qué es esto Ok, esta arma me gusta Chicos, ya tengo una de larga y una de corta De larga la XM8 y la de corta la que tengo abajo Uy, ¿de dónde salió ese tipo? De seguro está furioso ¿Lo vieron? Yo lo vi ¿Se le fue el internet? Pobrecito Pobre cosita fea Voy a acabar con tu sufrimiento, amigos, no te preocupes Porque eso hacen los amigos ¡Ay! ¿Qué onda? ¿Qué onda con ese tipo? Casi me revienta ¿Qué demonios fue eso? ¡Uy, chicos! Me tuve que meter Pero ese tonto sigue pensando que estoy ahí Oye, amigo, ¿vienes de tontolandia? ¡Uy, gente! ¡Es un insano! ¡Ay! ¡Mi madre! ¡Casi me muero! La sentí cerca Pero nadie es tan insano como yo Ok, chicos Aquí tengo una Scar Pero no sé si dejarla por la XM8 Me la voy a llevar, me la voy a llevar Vamos, vamos, vamos El chico de la piedra no se ha movido ¿Qué? ¿Estás en internet? No puede ser ¡Toma! A todo mundo se le está yendo el internet en esta partida Ni modo Eso me pasa por vivir en Latinoamérica Ok, tenemos enfrentamiento Tenemos fiesta por acá Y no nos llamaron Miren, está paradito ¡Uf! ¡Qué buena! Con cuidado, chicos No quiero que me maten Llevo buena skill Llevo 5 ¿Sale el camperosita roja? A ver ¿Qué estaba haciendo ese tipo? ¿Para dónde estaba disparando, gente? Eres un tonto, muchacho Ok, chicos Esta partida está increíble ¡Genial! Tengo gente Tengo gente Esperemos aquí Como un buen campero Mamá, se metió otro pez el lagarto Uy, amigo Lo siento Y por si acaso No estaba campeando Tengo 7 kills, eh Porque a mí sí me enoja Cuando mato a alguien Y tiene una kill Arriba de enfrentamiento Ok, estaba al toque Estaba al toque Iba perdiendo la batalla Vamos al rush Medio segundo después ¡Oh! ¡Ya entiendo! Este tipo había matado a uno Y se quedó un tiro ¡Qué carroñeros que somos, chicos! Miren ¿Vieron? Ok, amigo ¿Qué te parece si jugamos un PvP? Amigo, ¿no sabías que yo soy Spider-Man? Se fue ¿Pero cómo? Mirenlo por el mapa ¿Por dónde va? ¡Se está escapando! ¡Vamos! ¡Ay, mi espalda! ¡Hijo de tu madre! Por un momento pensé que iba a morir Gente, ¿saben lo que me sorprende de esta partida? Es que tengo mucho sin jugar Pero estoy haciendo una buena partida en heroico ¡Uh! ¡Estás que ardes! A ver, mínimo tengo que hacerme 10 kills Si me hago 10 kills Todos tienen que dejar su like Me falta una No puede ser, amigo ¡No puede ser! ¡Me mató este tipo! Yo quería que todos ustedes me dejaran su like Me mataron entre los dos No puede ser Me regalé ¡Pinche madre! Si eres fan de Zuko Y quieres que te mande un saludo Tienes que seguirme en mi Instagram ¡Vamos por los 2 millones, chicos! Pues bien, chicos No me voy a dar por vencido Así que voy a sacar esa buena partida Que le prometí a mi amiga Así que vamos a caer de nuevo en pic Vienen muchos con nosotros Así que ya saben Esto es pura acción ¡Esto se va a poner bueno! Ya vi el arma Ya vi el arma Espero que nadie me la quite Espero que arma ¿Viste, Zukito? Esa mamada, ¿qué? Perfecto ¿Cómo me da? Se vino de frente Es un pendejo ¡Chamaco, pendejo! ¿Pensó que me iba a matar? ¿En serio? Muy bien, premio doble Muy bien, premio doble Oigete, me voy, me voy, me voy de aquí Eso está muy, muy fuerte Voy a coger el carro ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Me hace motest, hijo de su madre! Pero bueno, puedo revivir todavía Un segundo después ¿Por qué? Pensé que estaba distraído porque estaba disparando a lo lejos ¡No! Perdón, chicos, la cagué La tercera es la vencida, chicos Ok, chicos, vámonos ahorita para Clock Tower Y como en la anterior partida, vamos a reventar cabezas que da miedo Ok, ¿Viene uno conmigo? ¿Qué se ha creído? A ver, ¿Dónde hay arma? ¿Dónde hay arma? ¿Dónde hay arma? Aquí, aquí Ya la vi, ya la vi, ya la vi ¡Uy, amigo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Creíste que porque tenías doble vector ya me tenías muerto? Estás mal, hijo Te van a faltar manos Para pelarme la ver... Uf, adiós, amigo Ok, tienes esa cochinada Y no vuelvas ¡Y la próxima vez le pego más fuerte! Vamos a llevarme esta arma porque me han matado varias veces con esa arma Uf, tenemos silenciador Vamos por ese tipo, vamos por ese tipo Se está enfrentando con alguien, yo sé Ah, sí, muérdense Uy, es insano ¡Estoy en peligro! Toma No falta el que quiere carruñar, gente Estúpida metiche, es que... ¿Por qué están aquí estos? Muy bien, ya se va ese tipo Pero ven, enfrentame ¡Sal y ven a pelear! ¿O es que te asustas, Sally? Ok, están dos Así que enfrentense ustedes dos allá Yo no quiero saber nada Debe haber un modo pacífico de resolver esto, amigos O también violento Pero conmigo por allá ¡No! Y me hizo emotes Y alguien vino y lo mató Para eso quería No puede ser, gente No, no, no La verdad que Free Fire está muy loco Yo ya no quiero saber nada Solo toca esperar que alguien puede enfrentarse contra el hacker Y cuando tenga mi cuenta Les prometo que voy a jugar mejor ¡No los voy a defraudar, lo juro! Chicos, no me pienso ir sin ganar una partida Porque tengo mucho tiempo sin jugar Free Fire He extrañado muchísimo este juego Así que tengo que ganar Y les voy a decir dos cosas Uno, estoy muy manco Y dos, viene mucha gente Mi arma favorita ¿Me querías ganar a puño, amigo? ¡Ah, sí! Vamos hasta un tiro ¡Spider-Man! ¡No! ¡Me robaste las kills! ¡No! ¡No puede ser! ¡Se quedó un tiro! Me robó las kills, gente Me robó las kills ¡Quiero venganza! Lo siento, no tengo paciencia No me gusta que me roben las kills ¡Joder, hostia! ¡Ya me he cabreado, coño! ¡Muérete! Ya está muerto Ok, ¿estamos concentrados? ¿Perfecto? Parece que esta partida sí la vamos a ganar, chicos Y llevo mis dos armas favoritas, gente La dos tiros y la Scar Vamos por el, vamos por el, vamos por el sigilosamente ¿A dónde crees que vas? ¡Ven acá! Lo siento No tengo compasión No tengo compasión Lo siento Necesito ganar esta partida Tengo que traerles una buena partida a ustedes Soy una máquina No tengo compasión Tenemos paredes por allá En esa casa Creo que ya lo vi Uy, amigo Te vas a arrepentir tu vida ¡Se va a arrepentir de haber nacido! ¡Uy, lo maté! Pensé que me mató Ok, ¿alguien me está cazando? ¿Alguien me está cazando? ¡Que venga, que venga, que venga, que venga! ¡Ven acá, pelea, ven acá! ¿Qué pasó, amiguito? ¿Vas a venir o qué? No sé si ir, chicos No sé si ir ¿Qué hago? Me la aviento Vamos por él Sin miedo Es sin miedo al éxito, papi ¿Cuánta vida tenía? Quiero saber Es que ahora en Free Fire Tienen hasta 500 de vida ¿La neta es una mamada esto, güey? Hay uno por acá en el mapa Vamos a verlo ¡Ah, la madre! Se están enfrentando Vamos Está agresivo ese chico Por más que lo intente En este día me están cayendo puros carroñeros Así que seguramente jugaremos mejor Cuando estemos en mi cuenta Así que solo nos toca esperar Y recuerden que Sukito los quiere mucho Te amo Te amo